Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Juan David Lombana de los Two Brothers Real Estate Team, los hermanos de bienes raíces. Y mira, una de las preguntas más comunes que tengo casi todos los días es esta. Mira, Juan David, ¿me puedes decir cuál es el paso a paso que debo tomar para comprar una casa aquí en Vancouver o el Fraser Valley? Entonces, en este video vamos a hablar del paso a paso que debes tomar para comprar tu casa, apartamento, townhome aquí en Vancouver o el Fraser Valley. Entonces, ¿por qué no comenzamos? Ok, muchas gracias por estar por aquí. Y como les dije antes, una de las preguntas más comunes que tenemos casi todos los días son, Juan David, ¿por qué no me explicas el proceso de compra de bienes raíces aquí en BC? Estoy pensando en moverme de otra ciudad, de pronto te estás pensando en mover de tu país, de México, de Colombia, de, mejor dicho, de donde quieras. Y esa es una de las primeras preguntas que nosotros tenemos. Entonces, en esta presentación te voy a explicar el proceso paso a paso. Entonces, vas a tener una idea qué es lo que viene en el futuro si estás pensando en comprar una casa. Entonces, primero que todo y antes de que empecemos, mi nombre es Juan David Lombana. Aquí me pueden ver, estoy bien a la izquierda, pues el de la barba, por claro. Pero estoy ahí con toda mi familia, yo soy colombiano y he estado viviendo aquí en Canadá, en Vancouver y el Fraser Valley desde 1993. Vine con mis papás, aquí están en la mitad, mi esposa está al lado mío y mi hermano Felipe Lombana está bien a la derecha y él es parte de mi equipo inmobiliario. Entonces, nosotros, yo y mi hermano Felipe son los que ayudamos a nuestros clientes. Entonces, ahora, aquí en la mitad vemos a mi hermana y mis sobrinas están aquí. Ahora, vamos a hablar de los seis pasos para comprar una casa. Y lo que te digo, esto te va a ayudar para saber qué es lo que va a pasar si estás pensando en comprar una casa aquí en Vancouver y el Fraser Valley. Ahora, es un poco distinto si has comprado una casa en Toronto o en los Estados Unidos o de pronto en Colombia o en Perú o en Chile, en México. Mejor dicho, es todo distinto. Entonces, quería darte una idea cuáles son los seis pasos que debes tomar para comprar una casa aquí en Vancouver y el Fraser Valley. Entonces, el primer paso, esto es lo primero que tienes que hacer, pues tienes que prepararte para la compra, ¿ok? Acuérdate, nosotros estamos comprando una cosa grande, es una casa. No estamos hablando de unos pantalones o de una camiseta, estamos hablando de una cosa de valor. Entonces, tienes que prepararte a comprar esta casa. Entonces, vamos a hablar primero de las deudas, ¿ok? Tienes que mirar, primero que todo, cuántas deudas tienes, cuánto debes. Tienes pagos de carros, tienes pagos de pronto compraste un televisor en pagos. Mejor dicho, tienes que mirar qué es todo lo que debes y lo que recomiendo es que lo escribas en un papel. Así tienes una idea qué es lo que debes en este momento. Segundo, ¿cómo vas a pagar tu deuda? Ya que tienes las deudas y sabes qué es lo que debes, tienes que tener un plan que te va a ayudar a pagar esas deudas, ¿ok? Ahora, después de que miras cómo es que vas a pagar esas deudas, tienes que mirar cómo vas a ahorrar suficiente plata para dar tu pago inicial. Aquí en Canadá, aquí en British Columbia, aquí en Vancouver, generalmente el pago inicial es de 5 a 20%, depende si eres un comprador de primera casa o si has comprado una casa antes, ¿ok? Entonces tienes que mirar y tienes que, te va a dar una idea cuánta plata tienes que ahorrar para pagar ese pago inicial, ¿ok? Ahora, el ahorro, este pago inicial, nadie te va a prestar este pago inicial. Tú tienes que ahorrar esa plata por tu cuenta, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si es 5% y la casa cuesta 500 mil dólares, un apartamento de 500 mil dólares, vas a tener que ahorrar por lo menos 25 mil dólares si eres un comprador de primera vez, ¿ok? Entonces, solamente quiero que sepas que eso tienes que ahorrarlo por tu cuenta. All right. Ok, ahora, segundo, el paso número 2. Tienes que mirar cuál es tu rango de precios, ¿ok? ¿Cuánta casa puedes comprar? Entonces, lo que tienes que hacer, tienes que hablar con un agente hipotecario y ellos son los que te van a ayudar a conseguir la mejor oferta para ti. Aquí en Canadá, en Vancouver, Fraser Valley, generalmente estamos el agente inmobiliario, que soy yo. Yo te ayudo a conseguir la casa, pero los agentes hipotecarios son los que te ayudan a mirar a ver cuánta plata el banco te puede prestar. Entonces, ellos son los que hacen todos los papeles y todo lo que tienen. Ellos son los que, mejor dicho, hacen todas las cosas que tienes que hacer para que el banco te preste la plata. ¿Ok? Y ellos te van a buscar la oferta mejor para ti. ¿Ok? Ahora, generalmente, aquí no sabes, pero si estás en Vancouver o el Fraser Valley o en Canadá, generalmente yo, como agente inmobiliario, recomiendo que nuestros clientes vayan a un agente hipotecario para el préstamo de hipoteca en vez de ir a un banco. ¿Ok? O sea, el banco te puede dar una hipoteca, pero el agente hipotecario también te puede ayudar a coger una hipoteca. Ahora, a mí no me gusta ir a un banco. ¿Ok? Yo recomiendo a mis clientes que vayan a un agente hipotecario. Ahora, la razón por lo que digo esto es porque generalmente ellos son más especializados. Ellos, ellos, todo lo que hacen todo el día, todos los días, es ayudar a clientes a coger una hipoteca. Ahora, segundo, la razón por qué me gustan los agentes hipotecarios. Los agentes hipotecarios trabajan para ti. ¿Ok? Si tú vas a un banco y vas a pedir una hipoteca, ¿cuál hipoteca tú crees que ellos te van a vender? Pues la hipoteca del banco. Ellos no te van a vender una hipoteca de otro banco porque el banco quiere hacer plata. Entonces, ellos te van a vender el producto del banco de ellos. Pero cuando trabajas con un agente hipotecario, el agente hipotecario va a ir a distintos bancos y ellos van a buscar cuál es la hipoteca que te va a servir a ti más. ¿Ok? Entonces, esa es la razón. Ahora, ellos trabajan para tus mejores intereses. Como te digo, ellos están trabajando para ti. Ellos no están trabajando para el banco. ¿Ok? Que es mucho mejor y eso es lo que tú quieres. ¿Ok? Ahora, antes de que ellos te preaprueben, el prestamista o el agente hipotecario se van a fijar en lo siguiente. ¿Ok? Esto es lo que te van a preguntar de pronto. Te van a preguntar cuáles son tus posesiones. Te van a preguntar cuáles son tus ingresos. Te van a preguntar tu nivel de endeudamiento. Y tendrás que presentar los siguientes documentos. ¿Ok? Primero que todo, una identificación. Eso puede ser una licencia de manejo. Mejor dicho, una identificación que el gobierno te haya dado. Eso va a servir. ¿Ok? Segundo, te van a pedir que una prueba de empleo. ¿Ok? Tercero, prueba de que puedes pagar el anticipo y los gastos de cierre. Entonces, ellos te van a decir, ¿será que sí puedes pagar todos los gastos para comprar esta casa? ¿Ok? También te van a preguntar por una información sobre tus otras posesiones. Por un carro, una casa de campo, un barco. Mejor dicho, de pronto tú eres dueño de una casa en tu país. Ellos también te van a preguntar de eso. Mejor dicho, ellos van a mirar a ver qué otras posesiones tienes. En otros lados o mejor dicho, en cualquier sitio, mejor dicho. ¿Ok? También van a preguntar sobre la información sobre tus deudas u obligaciones financieras. ¿Ok? ¿A qué debes? Debes un carro porque compraste un carro. Debes por otro apartamento. Debes un bote. De pronto debes porque estás separado de tu esposa y tú estás pagando pagos a los niños. Mejor dicho, ellos van a mirar todo eso porque esto es muy importante para saber cuánto es que un banco te puede prestar. ¿Ok? Entonces, tienes que estar listo a tener toda esta información y estar listo a dárselos al agente hipotecario. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la prueba de empleo, es posible que tengas que mostrar lo siguiente. ¿Ok? Prueba de tu salario actual o de tu remuneración por hora. Por ejemplo, un recibo de sueldo reciente. Aquí se llaman los T4. Es un papel que los empleadores te dan diciendo cuánto te ganaste al año o mejor dicho, todo eso. Entonces, eso es una cosa que de pronto ellos te van a pedir que les muestres a estas personas. ¿Ok? Tu puesto y la duración de tu relación con el empleador. ¿Cuánto es? O sea, ¿empezaste ese trabajo? ¿Es un trabajo nuevo? ¿O has trabajado en esta compañía por 20 años, 15 años, 10 años? Ellos quieren saber eso. Y las notificaciones de la Agencia Tributaria de Canadá en los últimos dos años si eres un empresario autónomo. ¿Ok? Ahora, tu prestamista, puede ser el banco o agente hipotecario, puede pedirte que presentes estados financieros recientes de cuentas bancarias o inversiones. ¿Ok? Esto, pues, claro, les va a ayudar a determinar si tienes el pago inicial. Nosotros hablamos del pago inicial. 5% hasta 20% depende si tú eres un comprador de primera vez o no. Bueno, tus deudas y obligaciones financieras pueden incluir los pagos mensuales de lo siguiente. ¿Ok? Primero que todo, saldos de tarjetas de crédito. Todo el mundo tiene unas tarjetas de crédito. Ellos quieren saber cuánto estás pagando, cuánto es el mínimo pago mensual que tienes que hacer en esas tarjetas, cuánto debes en esas tarjetas, mejor dicho, todo eso. Pensiones alimenticias de los hijos o del cónyuge, lo que te dije. Si te has separado de tu esposo o esposa, ellos van a querer saber cuánto le estás pagando a tu ex esposa o a los hijos. ¿Ok? Préstamos para vehículos, lo que te dije. ¿Compraste un vehículo o exactamente cuánto es que estás debiendo en ese vehículo? Ellos quieren saber eso. Y líneas de crédito, mejor dicho, te van a preguntar todo, todo, todo. Préstamos estudiantiles, mejor dicho, aquí todo el mundo sabe, o sea, casi todo el mundo aquí tiene esos préstamos. Si uno va a ir a la universidad, entonces ellos van a querer saber cuánto debes en esos préstamos estudiantiles. ¿Ok? Y lo que te digo, mejor dicho, todo lo que tú puedes pensar, ellos te van a preguntar. Ellos quieren saber exactamente cuánta plata debes. ¿Ok? Es muy importante para ellos. Ahora, paso número tres. Apenas hables con el agente hipotecario, ahí es cuando nos puedes contactar a nosotros. ¿Ok? Porque, acuérdate, el agente hipotecario, ellos van a ver, ellos te van a decir, dependiendo cuántas deudas tienes, mejor dicho, todo eso, ellos te van a decir cuánta plata un banco te puede prestar. ¿Ok? Y apenas sepas ese número, de pronto ellos te van a decir, mire, Juan David, dependiendo todos los papeles que tú me diste, yo creo que tú, el banco te va a prestar un millón de dólares. Listo. Ya sé que un banco me va a poder prestar un millón de dólares. Ahora, el siguiente paso es, yo voy a contactar al agente inmobiliario que somos nosotros. ¿Ok? Ahora, nuestro servicio es totalmente gratis para los compradores. ¿Ok? Si tú vas a comprar una casa, aquí en British Columbia, Vancouver, el Fraser Valley, tú no tienes que pagarnos. ¿Ok? No quiere decir que nadie nos va a pagar. De todas maneras, alguien nos paga, el vendedor nos va a pagar a nosotros, pero tú, como comprador, tú no nos tienes que pagar nada a nosotros. ¿Ok? Que es muy bueno. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para ti? Vamos a representarte a lo largo de todo el proceso de compra de la vivienda para asegurar que encuentres la casa adecuada. Entonces, tú nos vas a decir, mira, yo estoy buscando por una casa de tres alcobas, dos baños en esta ciudad. Entonces, nuestro trabajo es buscar esa casa y presentártela a ti y mostrártela y mirar que todo está bueno en esa casa. Eso no es tu trabajo de nosotros. ¿Ok? Hacer las preguntas importantes. Hay muchísimas preguntas que la gente no sabe que tiene que hacer cuando va a comprar una casa. ¿Ok? Entonces, tú no tienes que preocuparte de eso porque nosotros sabemos qué preguntas tenemos que hacerle al vendedor para que sepamos que tu casa va a estar en perfecta conducción y no va a haber nada malo con esa compra. ¿Ok? Y vamos a hacer una oferta adecuada. Si tú decides poner una oferta a una casa, nosotros te vamos a ayudar a decirte, te vamos a guiar y decirte cuál sería una oferta adecuada para esa casa en particular. ¿Ok? Y vamos a negociar y recibir las declaraciones necesarias que vas a necesitar, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, lo mejor dicho, lo que te estoy diciendo, no te tienes que preocupar. Ahora, nosotros hacemos toda esta parte, toda esta parte que tú no necesitas saber, nosotros la vamos a hacer, pero tienes que saber que nosotros estamos trabajando para ti. Nosotros no trabajamos para el vendedor, nosotros no trabajamos para el banco, nosotros no trabajamos para nadie excepto para ti. ¿Ok? Ahora, número cuatro. Ya hablaste con nosotros, ya sabes qué vas a hacer, qué clase estás, cuánta plata te va a prestar el banco, ya sabes lo que nosotros te vamos a ayudar. Entonces, el número cuatro es, tienes que determinar cuáles son tus prioridades, ¿ok? En esta casa. Entonces, primero que todo, tienes que mirar cuál es la ubicación de tu casa. ¿Dónde quieres vivir? ¿Quieres vivir en Vancouver? ¿Quieres vivir en Langley? ¿Quieres vivir en Surrey? ¿Quieres vivir en Coquitlam? Mejor dicho, ¿en dónde quieres vivir? ¿Qué es lo que prefieres? ¿Quieres vivir cerquita a colegios? ¿Quieres vivir cerquita a tránsito? Eso es una cosa que tú tienes que mirar exactamente y así nosotros te vamos a poder ayudar, ¿ok? ¿Qué tipo de casa? ¿Es una casa individual? ¿Quieres comprar un townhome? ¿Quieres comprar un condominio? Mejor dicho, ¿quieres comprar un lote? Nosotros te vamos a poder buscar eso. ¿Cuánto terreno si vas a comprar un lote? ¿Qué tamaño? ¿Cuál es el tamaño ideal? ¿Cuántos pies cuadrados quisieras mínimo en ese apartamento, esa casa? ¿Cuál es el tamaño mínimo de ese lote? ¿Cuál es el tamaño mínimo de las alcobas? Mejor dicho, tú nos dices qué es lo que estás buscando y nosotros lo vamos a buscar a ustedes, ¿ok? ¿Cuántas habitaciones? ¿Cuántos baños? ¿Quiero tres habitaciones? ¿Cuatro habitaciones? ¿Quiero dos baños? ¿Tres baños? Mejor dicho, tú nos dices qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres y mi trabajo como agente inmobiliario es buscarte esa casa, ¿ok? ¿Cuál es la edad? De pronto dices, ¿sabes qué? Mira, yo no me quiero meter en una casa que sea más vieja de los 1980. ¿Listo? Entonces, te voy a buscar una casa que sea más nueva de 1980, ¿ok? Entonces, esto es lo que tú te tienes que sentar y tienes que mirar exactamente qué es lo que estás buscando. ¿Cuáles son tus prioridades al comprar una casa? Ahora, apenas tengas todo eso, pues nos mandas un email, nos llamas y nosotros lo que vamos a hacer es nosotros te vamos a poner en unos emails que son automáticos y te vamos a mandar automáticamente esas propiedades que tú quieras a tu correo electrónico. Cada vez que sale una casa a la venta, al público, te llega inmediatamente. Entonces, tú vas a saber exactamente cuándo estas casas están a la venta, ¿ok? Número cinco. Entonces, ya hablamos, mira, ya sabes cuánto puedes gastarte en una casa, ya hablaste con nosotros, ya sabes exactamente qué casa quieres y dónde quieres y el precio. Mejor dicho, ya estás listo para empezar a buscar esas casas y estás listo a verlas en persona. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que te dije, nosotros te vamos a empezar a enviar esas propiedades que van a coincidir con tus criterios. Y si tú quieres ver alguna de esas propiedades, lo único que tienes que hacer es nos mandas el email, nos llamas, mejor dicho, nos puedes mandar un mensaje por Facebook, por WhatsApp, mejor dicho, por donde quieras. Y nosotros vamos a hacer esas citas para que tú puedas ir a ver esas casas en persona. Entonces, lo que vamos a hacer es, digamos, te gusta una casa, entonces me dices, Juan, mira, esta es la casa que vi, quiero que me hagas una cita. Entonces, mi trabajo como agente inmobiliario es llamar al otro agente inmobiliario, el que está vendiendo la casa, y hacer una cita para ti, o puedo empezar una cita privada, o puedo averiguar si hay un open house, que son cuando abren las puertas y cualquier persona puede entrar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para ti, para que puedas ver esa casa. Ahora, este paso, este proceso de ver casas, de ver casas, de ver casas, de ver casas, quiero que sepas que pueden durar días, pueden durar semanas, o pueden durar meses. ¿Ok? Porque de pronto, tú ves 5, 10, 15, 20 casas, pero no has encontrado esa casa perfecta, entonces, por eso es que te digo que este proceso puede durar meses, si estás buscando por algo muy específico. ¿Ok? Ahora, digamos, listo, viste un jurgo de casas, y ya sabes que te gusta una casa, te gusta mucho esta casa, y tú quieres poner una oferta. Entonces, este es el paso, es una oferta inteligente. Entonces, lo que vamos a hacer es, apenas tú nos digas, mira Juan, Juan David, quiero que pongas, quiero poner una oferta en esta casa, entonces, lo que vamos a hacer nosotros, para ustedes, nosotros vamos a hacer un análisis comparativo del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que nosotros vamos a investigar cuáles son las casas que se han vendido alrededor de la casa que tú quieres, y vamos a empezar a ver cuál es un precio que es bueno para poner esa oferta. ¿Ok? Nosotros no queremos pagar, mejor dicho, mi trabajo como profesional de un agente inmobiliario, es ayudarte a ti, y pues claro, mi objetivo es que tú pagues lo menos posible al comprar una casa. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a ver, vamos a ver qué se ha vendido en el barrio o alrededor de esa casa, y yo te voy a guiar y decirte, mira, yo creo que una oferta buena para esta casa es esto. ¿Ok? Pero al final del día, tú eres el que pones la oferta. Yo no, yo solamente te guío, tú tienes la palabra última cuando hablamos de ofertas. ¿Ok? Ahora, ya sabemos cuánto precio, cuánto vamos a pagar por la oferta, precio, el precio de esa oferta, pero también vamos a incluir condiciones en la oferta que te van a beneficiar. No te tienes que preocupar de esto, nosotros sabemos exactamente cómo poner estas condiciones porque nosotros queremos que tú estés, ¿cómo se dice? Estás protegido totalmente, legalmente, para que nada pase malo. ¿Ok? Pero lo que te digo, no tienes que preocuparte de esto, nosotros hacemos todo para ti, pero quiero que sepas que van a haber condiciones cuando uno pone una oferta, una condición para comprar una casa. ¿Ok? Y nosotros lo que te digo, te vamos a ayudar a esa negociación. Nosotros somos negociadores, negociantes profesionales cuando viene al comprar o vender casas. Entonces, nosotros vamos a ayudar en esa negociación. Lo que te digo, nuestro goal es que tú compres la casa por el menor precio posible. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Ahora, si la oferta fue aceptada, te vamos a ayudar y te vamos a guiar en el proceso para eliminar todas las condiciones. Ahora, lo que te digo, no te tienes que preocupar de esto para nada. Nosotros te vamos a seguir en este proceso. Solamente quería mostrarte cuál es el paso siguiente. ¿Ok? Ahora, digamos, mandamos la oferta. Ahora la persona, el vendedor dice, sí, nosotros aceptamos esa oferta. Esa oferta se me hace muy buena y cerramos el negocio. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros te vamos a guiar en los siguientes pasos. Te vamos a decir qué otros profesionales tienes que hablar para que se cierre el negocio. Y eso incluye pedir una cita con un abogado, pedir una cita con el agente hipotecario. Y al final de que ellos hacen su trabajo, mejor dicho, mira, nosotros estamos trabajando con los abogados y con los agentes hipotecarios para que todo el proceso pase bien. Entonces, tú no te tienes que preocupar de eso. Nosotros te vamos a decir, mira, ahora tienes que conseguir un abogado. Mira, ahora tienes que hablar con el agente hipotecario. Y nosotros vamos a ver, te vamos a guiar para que todo salga muy bien. Y después de que todo está listo, todo salió muy bien, te vamos a entregar las llaves de tu nueva casa. Ok, y ese es todo el proceso. Ahí te lo pasé paso por paso. Ahora, mira, si tienes preguntas de cualquier cosa, si no estás seguro qué pasos hacer, qué clase, dónde consigues los agentes hipotecarios. Mejor dicho, nosotros te podemos mandar listas de eso si es lo que tú quieres. Entonces, si quieres llamarnos, nos puedes llamar. Ese es el teléfono de la oficina, pero también nos puedes mandar un email. Ahí está, thebrothers.2browsrealty.com Y nosotros estamos, o sea, estamos aquí para ayudarte. Llámanos cuando quieras, mándanos un email cuando quieras. No importa si me estás llamando de otro país, de otra ciudad. Mejor dicho, eso no importa. Aquí estamos para ayudarte y para guiarte. Te vamos a decir cuál es el paso siguiente. Ok, pero ojalá que esto te haya ayudado, este video te haya ayudado. Y ya sabes exactamente qué hacer si estás pensando en comprar una casa aquí en Vancouver y el Fraser Valley. Pero eso es todo por hoy. Nos hablamos pronto. Hasta luego.